¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, brutales mofas con respecto al comunicado del rey Felipe VI a Donald Trump, al que puede ser el presidente de los Estados Unidos de América por segunda vez, no de forma consecutiva, eso sí, porque Joe Biden estaba de por medio en estos cuatro últimos años de elecciones, pero ha emitido un comunicado, como decía su majestad el rey Felipe VI, y ha mencionado a la reina Leticia. ¿Qué pasa? Claro, hay mucho cachondeo en redes sociales con el asunto de que la reina sí que está conmocionadísima, vamos, está llorando, no ha podido pegar ni ojo por lo que le ha pasado a Donald Trump. Bueno, en fin, está habiendo mucha información en torno a Donald Trump, que sí es verdad, que sí es mentira, que sí ha pasado esto, que sí ha pasado lo otro, en fin, se están diciendo una clase de estupideces y barbaridades que son impresionantes, pero bueno, vamos a ir con ese comunicado, y es que según Emblau titula Felipe solo ante la carta más mediática a Trump, la red busca a Leticia, sí, sí, conmocionadísima, el comunicado inminente de la Casa Real ha hecho incendiar la red tras la mención a Leticia, es un poco como algunos se han quejado de para qué metes ahí a la reina Leticia, ¿no? El escenario político de los Estados Unidos ha vivido un reverso que nadie veía venir, fijar al final que no ha sido ni el ISIS ni tal ni cual, ha sido un simple chico de 20 años que todavía tenía barrillitos, los aparatos puestos para corregirle los dientes. Donald Trump, el expresidente norteamericano, ha sido evacuado este sábado mientras ofrecía un mitin a Pensilvania, una imagen que, de hecho, ha dado la vuelta al mundo, aunque el precandidato se ha marchado por su propio pie, se podía ver cómo le sangraba la oreja derecha cuando abandonaba el sitio de los hechos, el lugar de los hechos. Todo ha quedado en un susto para el expresidente, pero una auténtica desgracia para los asistentes, ya que minutos más tarde se ha informado de que dos personas habían muerto al incidente. Bueno, en un principio era una, dos estaban muy graves, entiendo que una ha debido de fallecer, cuando están diciendo dos fallecidos, estaban en estado crítico, un fallecido de forma directa y otros dos que estaban en estado crítico, parece ser que uno también ha fallecido. La situación ha cubierto todas las portadas y titulares mediáticos e incluso ha llegado a Sarzuela. Claro, aquí también lo que se le achaca a Sarzuela es, bueno, un comunicado por una oreja de Donald Trump, ¿no? Bueno, no ha sido exactamente así, ha sido un atentado que ha matado también a dos personas, pero luego hay miles de muertos, ¿no? En Gaza y demás y ahí no se dice nada, ¿no? Es un poco también que, bueno, sí, llegará el día 25 de Navidad o el 24 por la noche y sí, dirá hay que ver las guerras y tal y cual y a ver si se mejoran y no hay nada y hay un mundo mejor y paz, pero bueno, no se está pronunciando al respecto. Entiendo que hay cosas que no se pueden a lo mejor comentar o que no se pueden entrar porque es un poco meterse en la boca del lobo, pero entiendo que, hombre, no hubiera estado mal una mención, ¿no? También a otras cosas que están sucediendo en el mundo bastante grave que luego te van a decir, bueno, esto lo comentas y esto no. En fin, la situación ha cubierto todas las portadas y titulares mediáticos, incluso ha llegado a Sarzuela, como decía, donde los reyes no han dudado en enviarle un mensaje de apoyo y al expresidente en un comunicado con ni pies ni cabeza que ha dejado entrever el verdadero remitente. Atentos. Bueno, esto ha sido lo sucedido, ¿no? El comunicado a través de escrito y enviado por Felipe VI, el rey de España, que a través de las siguientes palabras intentaba mostrar su apoyo de forma pública sobre el suceso del expresidente de Estados Unidos. Sin embargo, con un detalle que no ha pasado nada desapercibido, decía, y cito palabras textuales del comunicado, conmocionado por el terrible ataque que habréis sufrido durante un acto electoral en Pensilvania, quiero haceros llegar junto a la reina, cosa que ha llamado mucho la atención, ahora lo vamos a ver, nuestra solidaridad y alivio al conocer que vuestras heridas no revisten gravedad. En estas primeras líneas ya podemos ver cómo incluye y nombra a Leticia, la reina, quien parece que haya sido mencionado a la fuerza y quien procura remarcar con insistencia, la reina, según a mí también, señor presidente, para desearos un completo restablecimiento, así como el de las personas heridas y para enviar nuestras condolencias a la familia de la persona fallecida. Vale, que ahora parece ser que son dos, o no sé si se está refiriendo al chico que ya luego la abatieron, evidentemente, ¿no? Bueno, era un peligro, estaba a 10 siniestros disparando hasta 10 disparos, ¿no? Creo que perpetuó. Bueno, el comunicado, la condolencia y esta mención remarcada ha hecho explotar en la red. Por una parte, los usuarios no han podido evitar comentar este destrozo directo a la candidatura de Biden. Las palabras de apoyo se colocan contundentemente del bando de Trump y de su situación política. Creo que esto, evidentemente, va a beneficiar un poco a Trump, el hecho de que hayan intentado acabar con él y es un poco como, ¿contigo van a acabar? Pues te voto y tú vas a salir, ¿no? Creo que esto le va a venir bien, ¿eh? Bueno, es más, el comunicado ha despertado más escándalo que tranquilizar el escenario cuando menos no habíamos leído ningún comunicado o ningún mensaje de apoyo a otros genocidios internacionales como el de Gaza o Israel, es lo que estoy diciendo. Aquí suceden este tipo de cosas. Cuando un rey, un príncipe, un presidente, un quien sea, hace un comentario público en referencia a un suceso, a una situación que ha ocurrido, siempre se va a comparar con otras situaciones. Bueno, ¿por qué hablas para esto y no hablas para lo otro? Bueno, ¿por qué felicitas a tal y no felicitas a cual? Es una realidad que al final es así. Bueno, simplemente vergonzoso. Por otra parte, lo que más ha llamado la atención, sin duda, es la mención constante y remarcada de la reina, la cual actualmente ya destaca por tener un pie fuera de zarzuela a raíz de la gran infidelidad, bueno, yo le diría presunta hasta que no se sepa, ¿vale? Y de los alarmantes rumores de crisis entre el matrimonio. Bueno, veis aquí algunos de los comentarios. Creo que la reina es más roja que la bandera de la URSS, de la antigua Rusia, Unión Soviética. Quiere hacerle llegar a la reina. Sí, sí, Leti lleva toda la noche sin dormir, está conmocionadísima. Sí, la reina también, seguro. Los usuarios no pudieron creer que lo que acababan de leer y cuestionaban entre líneas la supuesta preocupación de Leticia, bueno, como lo que os acabo de leer. Pues sí, andamos, pues así andamos, ¿no? Aquí tenéis a la reina y al rey. Un meme, ¿no? Esto ya lo he conocido por meme. Entiendo que hay mucha burla en redes sociales porque al final, bueno, pues así es como se toman las cosas, así es como son las cosas. Entiendo, evidentemente, que cuando incluyen a la reina Leticia es porque lo tienen que hacer por protocolo. Entiendo que a la reina Leticia no le habrá hecho gracia, por muy mal que le caiga, porque a mí tampoco me cae bien Donald Trump, pero yo me imagino que a la reina Leticia no le habrá gustado. A ver, yo no quiero que salga Donald Trump elegido, porque quiero que nos afecta a todos. Al final, incluso afecta a las exportaciones, a las importaciones, a todos. Quieren expulsar del país de Estados Unidos a un montón de personas que llevan residiendo allí un montón de tiempo. Entonces, yo entiendo que hay políticas de Donald Trump que a mí no me gustan, pero yo no quiero que acaben con su vida. Yo no me alegro de que le hayan partido la oreja. Evidentemente, yo no quiero que salga elegido, pero eso no quita a que, oye, que su salud esté bien y que no le pase nada ni a él ni a nadie, ¿no? En fin, una cosa no quita a la otra. Entonces, entiendo que la reina Leticia no se habrá alegrado de este acto. Evidentemente, un ataque que ha intentado acabar en un asesinato. Lo que pasa es que, menos mal, que algún vecino le gritó al chico, se puso nervioso y disparó un poco sin atinar. Pero si no, estaríamos hablando de tener las imágenes de la cara de Donald Trump habiendo sido golpeado por una bala. No me lo quiero ni imaginar, ¿no? En fin, lamentable. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!